¡Ey! ¡A-U-A-E! ¡Uff! Se va todo por el culo en la croma, tú. Se va todo por el culo en la croma, tú. Se va todo por el culo en la croma, algo así. ¡Aaah! Todo por el culo en la croma. ¿Vuelve a la croma? Se va el croma. ¿Vuelve a la croma? Se va el croma. Ahora si todo el puto estímulo te imaginas. Vamos a estar ahora jugando así al Metroid Prime. A ver si me canso yo antes o se canso antes mis brazos. Efectivamente vamos a jugar al Metroid Prime. ¿Vale? O sea, como concepto. No sé si tengo bien el audio. ¿Sondo? Sí, debería estar bien el audio. Se ve mi micro que sube y baja. Así que los niveles están bien. Había hecho un pequeño cambio con lo del croma y tal. Pero... Funciona como quiere. Al menos no se reducen los FPS ni el uso de CPU así drásticamente. Pero bueno. Funciona. Eso es lo importante. Si funciona, yo me... doy con un cándor en los dientes. Entonces... ¿Se ha ido de repente mi internet o...? ¿Qué ha pasado aquí? No entiendo muy bien. ¿Qué coño ha pasado? No entiendo muy bien. De repente los kilobytes por segundo han hecho cero. Y se han puesto otra vez en 3000 y pico. O sea... Pero instantáneo. No en plan de... No, no, no. Tal que así. Ha hecho... Y a cero. Ya estamos por culo. Me imagino que... A ver. Voy a... Comprobar que estamos en directo, ¿sabes? Pero... Tengo que saber si tengo internet antes de empezar a hacer el directo. Son... Conceptos básicos. Conceptos básicos... Que tengo que pulir. Eh... A ver. Dime. ¿Tengo internet? Tengo internet. ¿Estoy en directo? Voy a suponerme que sí. Porque no he pausado el directo en ningún momento, quiero decir. Pero... Nunca se sabe. Vamos a asegurarnos antes de cagarla. ¿Vale? Y... Agüita fresca. Y... Vale. Sí. Se escucha. O sea, se escucha. Bueno, estamos en directo. Todo el rollo. Puta madre. Eh... Pam, 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 pam. Vale. Estas son actualizaciones del... Del... Franker Faces. Que funciona. Supongo. Vale. Emulador. Importante. Importante. Tengo un poco de... Rasfiado. Pero... Mmm... Mi cuerpo va expulsando... Esputos, básicamente. O sea, va... Va limpiando. Va depurando. Se va poco a poco. ¿Vale? Si me notáis con un poco... Constripado. O, ¿sabes? De la garganta. En plan de que tengo aquí cargado. Es por eso. Pasiante porque mi cuerpo ha decidido... Hmm... Empieza el calor. ¿Qué tal si... ¿Sabes? ¿Qué tal si te doy aquí un... Una congestión de puta madre y te quito todos los mocos? Vale. Ok. Estoy... Si. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que podría...? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Quiero decir. A ver, estoy un poco sordo. ¿Vale? O sea, tengo... Mmm... Los ruidos medio taponados. Sigo escuchando la música. Sigo oyendo bien. ¿Sabes? Tendría que hacer esto de... Sop... Mmm... Si. Soplar con la nariz tapada. ¿Sabes? Para despejar los oídos. Típica... Truco que haces en los aviones. Para destaponar los oídos. También puedes subir un poco el... El controlador de audio que tengo aquí en el casco. En el auricular, mejor dicho. Vale. Uff. Hay algo que no le está gustando al emulador. Si. Si. Hay algo que no le está gustando mucho al emulador. Si. No. No. No, no. Hay algo que no... No le está gustando al emulador. Voy a ver una cosa. Nada más empezar, eh. Mmm... Aquí... Hay algo que no... No. A ver. System. Dolphin emul. Syst. Eh... We. No. Esto no está aquí. Esto está en... Config. Aquí. Config. Dolphin. Esto. Tengo que abrirlo con el... Notepath. Si puedo, claro. Vale. Esto. Esto. Notepath. Vale. Antializing. Está en 2XMSA. Voy a ponerlo como deshabilitado. Vale. A ver si eso mejora un poco la... La configuración. Eh... CPU core. Eso está bien. Enable. Tal no sé qué. Ok. Emulsion speed unlimited. A lo mejor lo tendría que poner en 30 FPS. Eh... A lo mejor se lo puedo cambiar desde el programa mismamente. Eh... Retro arc. A lo mejor suena un poco el... El... Juego. Mientras configuro esto. Porque a lo mejor lo tengo que restringir a 30 FPS. Para que no haga... Para que no se caiga encima. Básicamente. Iniciar. Vale. Vamos a esperar un momento. Tiene que cargarse. Obviamente. Eh... Menú. Eh... Necesito que esto esté completa. Gracias. Mejor. Opciones. Eh... Antializing. None. Está bien. Está bien. None. Ok. Voy a cambiarlo. Efectivamente. Non. Está bien. Escalated. Forced. GPU. No sé qué. Emulation speed unlimited. Lo voy a poner en 100%. Eh... A lo mejor sí que está mejor en unlimited que en 100%. Pero bueno. Yo qué sé. Eh... Sensorable position. No sé qué. Purum. Vale. De pronto. Lo voy a poner en 100%. Si no funciona. Eh... Pues. Vuelvemos a probar. Hasta que funcione. Básicamente. Reiniciar. Vale. A ver. Se oirá el juego de fondo. Vale. No lo tengáis en cuenta. Luego haremos transición y todo el rollo. Pero... Mmm... Claro. Estaba probando configuraciones. Y fuera de directo funcionan. Porque está fuera de directo. Claro. Entonces el anti-unlizing. Pues bueno. Pues... Hacía lo suyo. Que era trabajar. Funcionaba bien. Vamos. Vale. El 100% va bien. O sea. En vez de unlimited. Sin limites. Quiero decir. Que vaya al 100% de esta emulación. Va mejor. Creo. A ver cuando cargue el juego. Si se mantiene. Vale. Ruinachazo. Vale. Hasta ahí. Hemos llegado antes. También. Eh. Va bastante mejor. O sea. Se escucha mejor y tal. Uh. Hostia. Va bastante fluido. Vale, vale. Entonces a lo mejor ya es el problema. Que estaba en 100%. Y tendríamos que haberlo puesto en... O sea. Estaba en unlimited. Si ya me había que ponerlo en 100%. Quiero decir. Vale. Necesito que. Te pongas en pantalla completa. Por favor. Eh. No. Eh. Menos principal. Eh. Menos rápida. No. Ajustes. Vídeo. Sube. 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 No. Eh. Salida. Pantalla completa. No. Aquí. Pantalla completa. Iniciar pantalla completa. Si. Vale. En principio. Debería funcionar bien. Menú rápido. Reanudar. Vale. Vamos a estar un poco entrecortado. Porque tal. Menú de pause. Uh. Vale. A ver. Que tal el audio. Ah. Mejora un poquito. Sigue habiendo un poco de ruido de fondo. Un ruido blanco. Que le llamo yo. Sobretodo aquí. En las partes de. Todavía va un poco para allá. A lo mejor le tengo que dejar. Tiempo para que. Eh. No sé hacia dónde está. Agustiéndolo. Ahora que lo estoy pensando. A ver. No sé. No sé. Que haya conseguido. A lo mejor sí que está mejor en Unlimited. A lo mejor sí que está mejor en Unlimited. Habíamos ido por ahí. Habíamos guardado, habíamos ido para arriba. Teníamos que seguir por aquí. Los pasillos van mejor, pero las abiertas siguen dando problemas. Vamos. Ah, cierto. Estaba lo de la morfosfera esto. Opa, perdón, botón equivocado. Vale. Que se me olvida... También se me olvida que tengo el puto disparo cargado atrás. Supongo que la puerta sigue apierta, aunque no hayamos hecho intento de entrar. Me imaginaría... Puede que no, porque no están iluminados los símbolos, las runas, lo que sea. Puede que haya que hacer lo de las runas otra vez. Pero no lo sé. ¿Podría ser que sí? Sí, podría ser que sí. Miradlas. Están desactivadas todas. Pues nada. A volver a activar las runas. Había ya había una. Vale. Pues lo principal sería bajar primero. Recuerdo donde había unas cuantas. No sé si desde aquí arriba podré activarlas todas. Puede que estén demasiado lejos. Fuera de cáncer. Feteando. Tres, esos son los dos nidos. Ah, eso es nuevo. Vale. Ok. Mala hierba venenosa. Ah, ok. Planta venenosa que se retrae si se entiende amenazada. Las malas hierbas venenosas evolucionaron para desarrollarse en los hábitats de grandes organismos. Atraer a sus presas con hojas de vivos colores para luego apresarlos con sus pequeñas púas y cargadas con una potente toxina. Las malas hierbas venenosas descomponen rápidamente cualquier cosa que cae en su poder. Vale. 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 Entonces tengo que bajar, activar las runas y volver a subir. Probablemente... Opa. Lo que voy a decir. Probablemente haya forma de activarlas todas desde arriba. O lo más arriba posible, vamos. Cuatro símbolos runicos. Había uno por aquí abajo. No, eso es lo de las... Opa. Lo de las plantas. Ah, cierto. Que había ahí un... Símbolo runico. No sé si me dejará activarlo desde aquí. Símbolo runico. Vale. Adiós. Sí que me dejó activarlo, pero con coste a mi salud. Básicamente. No, había uno más arriba. Más... Ah, estos. Cuatro símbolos runicos. Estaba el de las plantas. Muestra de fruta analizada. En ruinas. Ya. No, si estoy tratando... Ufa. Creo que eso es el sistema de pistas. No se va a cajar. Que sí, que sí, que sí, que sí. Creo que este es el sistema de pistas. Este de... Si estás mucho tiempo atascado, te dice... Intenta irte de aquí. Yo sí, sí. Si es lo que estoy tratando... Me imagino que hay una forma de... No. Eh... Desactivarlo. ¿Verdad? Eh... ¿Dónde estaba el otro? Ese ya está activo, vale. Eh... Está por... ¿Dónde? Ah, no estaba a la cima del árbol. Ah, ya está. Vale. Me lo había dejado atrás. Me lo había dejado atrás. En mi caída. En mi caída me lo había dejado por ahí atrás. Vale, tenemos ahí la... El trozo de pared. Que supongo que con misil o disparo cargado debería ser capaz de... Cargarme. O sea, de romperlo. Vamos. A ver. Esos. Bueno, va... Va. 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 Tendré que seguir... Tendré que seguir cambiando la configuración y probando cosas nuevas. Para ver qué configuración le viene mejor. A lo mejor debería intentar buscar una configuración en internet que funcione. O sea, que parezca que funcione. Eh... Entonces... Misil. No. Ah. Ah, alemísca. Ok. Vale. Más simple que todo eso. Ah, vale. Es por lo que necesito. Estaré en morfosfera. Ok. Obligación. Básicamente. Uh. Básico. ¿Algo? Aparte de la esta venenosa. Otro. Otro de estos. Otro de estos. Otro de estos. Vale. ¿Hay algo por aquí? ¿Hay algo por aquí? Aparte de... No. Vale. 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 Flaagra. Esta planta mutante es la responsable de la toxicidad del agua en las ruinas. El ciclo de crecimiento de Flaagra se ha acelerado drásticamente y como resultado necesita una exposición constante a la energía solar para poder sobrevivir. Vale. Ha sido esta exposición la que ha provocado el endurecimiento de su vaina, aunque su sistema de raíces sigue desprotegido y vulnerable. Aprovecha este punto débil cuando sea posible. El fuego concentrado puede aturdirla por cortos periodos de tiempo. O sea que... No, pero... Ah, no. Claro. Que tiene... Las putas vainas estas rodas. No. Eh... ¿Cómo activo eso? Ah. Ah, sí. Vale. Perdón. Soy gilipollas. No he visto el precioso botón. Dos. Vale. Ahora. Oh. No. Ahora. Supongo que con un misil consigo el mismo resultado. Vale. Se retrae una de estas. Y supongo que la idea es petarle el cacas con una bomba. que los indiferencia se quieren acercar. No. 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 Vale, a ver Vale, y el otro está tomado por culo No creo que me dé tiempo a Me fatiar Me imagino que está pensado para que no te dé tiempo a ¿Sabes? A llegar A ver, estoy intentando predecir Los movimientos Vale, o sea, si tardo mucho En bajarle los Los parasoles estos Los baja ella, ok Es importante Dato Supongo que con misil Es lo que digo A lo mejor directamente con Bajando esto No sé si con Morphos F.A.W.E. Más rápido o no Pero Qué demonios, ¿sabes? A la pom Quizás con misiles La dejo más aturdida Durante más tiempo Es una buena Opción Vale, a ver No sé qué cojones estás haciendo pero vale Corre, 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 vean Supongo que llegaré a uno de los dos Y el terceros Y el tercero tendré que hacerlo a posteriori Y el tercero tendré que hacerlo a posteriori Vale, vamos a ir moviéndonos hacia el tercero Haciendo un pequeño dash por el camino Epa Coño, pero Punta la pieza Eso Vale Ahora El último que queda es esto Sí Uf, vaya Corre Ya no, qué feo ves Ah, no Queda otro Vale, vale Ah Pensaba que quedaría un cuarto O sea, una cuarta ronda Quiero decir Efectivamente queda una cuarta ronda Son cuatro parasoles O espejos O lo que sean estas cosas Y cuatro tubos ¿Sabes? Por los que Uf, guau Por los que colarse Vaya, los tiempos están dando Hijo de puta Vale, es mejor Hacer O intentar hacer El dash este raro No sé si Sí, con un disparo cargado Es bastante más Sencílico Saltitos Saltitos laterales Incluso con un misil Diría que Debería ser Que te ande Vale, a ver Eh, corre Corre Mira la que feques Hija de puta Mira Me sigue con el agua Hostia Me sigue con los ojos ¿No? Que hija de puta Ahora pongo Ahora sí Has derrotado a flagra Flagrantemente Ajá Chiste Y se cagó encima Ah, se convirtió en la fuente Mira Se convirtió en chucapique Ala El agua No tiene Pesticidas Chiste Otra vez ¿Qué cojones es? Buena pregunta ¿Qué cojones es esto? Uh, traje climático Ole ¿Qué me dices ahora Del agua? ¿O de la planta? Nada ¿Cero? Nada Ok Ole Traje climático Amigo Trevo Ole Ahí Mírala Con su traje climático Las zonas con niveles Picos de temperatura Ya son accesibles Vale Se ha descargado Dos accionales Ok Caída de mundos Desbloqueada Para comprar Con criptomonedas No creo Uh, pasé Yico Ah, sí No, pero yo quería Saber lo del agua Resulto de escáner De toxinas Negativo El agua Está libre De toxinas Ya nos podemos Mover Por el agua Pero supongo Que nos moveremos Lento Porque todavía No tenemos El traje espacial El Special Shoot Efectivamente El agua Parece algo Bastante Concéntrico Esto Lo de El movimiento Vale O sea Restricción Restricción De movimiento Que diga Uh, cajas Me cojo Es una criatura What Bombu Bombu De pulsión Libera De sus cuerpos Segmentos Explosivos Los bombos De pulsión Son seres Energéticos Y vulnerables A morir De armas Conocidas Aunque La energía Eléctrica Puede Afectarles Seriamente Carecen De la Inteligencia Más allá Del instinto De atracción A otras Fuentes De energía Los bombos De pulsión Producen Energía Constantemente Se desprenden Del exceso De energía Sin tener en cuenta Quien o qué Se encuentra A su alrededor Ok O sea Que si yo hago esto Desatraigo Vale 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 ¿Me salga Traía también Mi armadura? No Solo Joder Si que Soltan Tordos Explosivos Me cago en Dios Uh Arachnox Bueno Todavía no tengo Una arachnoesfera Acá Pero Si que Puedo hacer así Ok Me he caído hasta abajo Con todo el equipo Vale Ahí Estoy a chozo En los En los muros Pero claro Primero tengo que Ocupar de las Putas Avispas No sé si No Vale Eso es Vale Ah No Eso es Muy bien Avispas Fuera avispas Coño Vale ¿Algo más? Un recorrido De la arachnoesfera No sé Que Estoy apuntando Ah Joder Son como Trenlobites ¿No? Como así Esto es Decorativo Bloquea el paso De la pista Magnética Esta no Con cuatro símbolos Sí, sí, sí Vale, vale Con dos símbolos Después Posta zona Ok ¿Qué cojones es eso? Uepa No Que no Eso La criatura No La criatura Gracias Oculus Yo creo que genera pulsiones eléctricas Oculus muestra Usuni con ojo Ah, son ojos No sé que es otra cosa Son ojos Pero son diferentes ojos Sí, supongo Que sí Historia del chozo Historia del chozo ¿Qué coño es esto? Este elemento decorativo de cordita está parcialmente fracturado No No, supongo que todavía no Había historia del chozo por ahí Pero también tal Cordita está parcialmente fracturado Historia del chozo O legado del chozo, mejor dicho Legado del chozo traducido Los ritos de esta tierra moribunda resuenan en nuestras mentas Mientras los chozo Vemos como el gran veneno Se infiltra cada vez más en el pulso del planeta La oscura energía penetra en los árboles y contamina las aguas Levorando toda vida a su paso Pacíficas bestias mueren por miles Algunas criaturas sobreviven Pero sus formas crecen tan torcidas y malvadas Como la fuerza que cayó del cielo Muchas de estas mutadas Monstruosidades son demasiado pequeñas para hacer daño Pero otras crecen enormes Amenazando nuestra propia existencia Una de estas bestias ha profanado nuestra fuente sagrada Escupiendo veneno por su sucio cuerpo Reemplazando la cristalina agua por desafiantes cascadas de muerte Pero los chozo no vivimos atemorizados A pesar del horror que ven nuestros ojos Somos los únicos que pueden hacer frente al gran veneno Y es nuestro deber contenerlo Curioso No sé cómo voy a destruir todavía eso Hay cuatro símbolos Supongo que dos de ellos están tras los paneles estos indestructibles Y los otros dos no los tengo muy claro O sea Imagino que están por aquí Percitos de la mano de Dios Esos son Esos son Avispas Ah míralo Ya he visto uno Ah Ahora Vale SS Cuatro rúmeos Rúnicos No Vale Vale Dos en las columnas Dos tras los Adornos estos Supongo Voy a decir que sí O sea Y voy a decir que sí Porque en las columnas no parece haber más Y eso tiene pinta de Que se puede destruir Y que detrás habrá un Símbolo rúmico Intentando ¿Sabes? Asomarme a ver si veo el símbolo rúmico Tras la La coraza Uh ¿Qué coño es esto? O sea Tiene pinta de ascensor y tal ¿O qué conecta esto? ¿Cómo anda? Ah ¿Y con qué conecta esto? Ah Ya sé con qué conecta esto Eh Con la zona del El primer boss ¿No? ¿Dónde me dieron los misiles? ¿Puede ser? Tiene pinta ¿no? O sea Si yo Hago esto Y hago esto Y vengo por aquí Eso sale en isca ¿Verdad? Eso sale en isca ¿Verdad? Tiene pinta ¿no? Bueno Sí Lo tiene Sí Míralo El boss donde me dieron los misiles El primer boss Vale O sea Tenemos el primer atajo Desbloqueado Cierto Que vimos el puto este De morfosfera Y dije Vale Pues lleva a algún sitio Pero no podemos hacerlo Porque no tenemos la morfosfera Ahora sí Ahora podemos Viajar No sé si Bueno Eso vale Me imagino que esto se puede destruir Con Bombas Efectivamente Supongo que es para bajar más rápido Porque realmente Puedes bajar directamente al Piso inferior Poniendo Dos bombas de morfosfera Que diga Lo que no sé Es a dónde Conduce esto No sé qué cojones estáis viendo Pero parece un Rotor o algo así Algo Un pistón No Vaya Creo que Morfosfera ¿Sabes? Sí Vale Ok Vamos a investigar Uh Objetación grande O sea Tiene pinta de Sala de bus O sala importante Vamos ¿Algo? No Nada Uh No sé ¿Qué es esto? Puertas de metal Bloquean la entrada Al centro de la sala Supongo que no puedo Nada No puedo Uh Habitación grande ¿Y solo están los misiles? Bueno He visto una cosa de chozo por aquí Pero A ver Delgado chozo La cantidad de energía negativa emitida por el meteoro supera con creces nuestros cálculos Los chozos debemos encontrar una manera de librarnos del gran veneno Por ahora todo lo que podemos hacer es sellarlo y esperar el día en el que aparezca un poder capaz de purificar el veneno Sin embargo ahora es imposible reunir los elementos del gran veneno Eh pues ya se ha propagado y arraigado por todo el planeta Uh Parece ser el segundo de los tres mecanismos de cierre que bloquean la puerta El cierre está activado pero el conector está sellado por una endeble reja de metal El cierre está activado y el conector está abierto ¿Misil? No 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 Ajá Parecen runas ¿no? Supongo que es algún tipo de candado Me imagino que todavía no podré interactuar con ello Quizás Esto Oh Sí Oh vale 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 Y como llego yo Hasta la tercera Muy bien Y como llego yo hasta la tercera Bueno Bueno De normal Intentaría ¿Sabes? Convertirme a medio salto Pero no No creo que sea eso Ixi casi vale Entonces spawn No 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 Lo he puesto demasiado No A ver Es Uno Dos Tres No No Antes lo he hecho bien A ver Vale Ahí lo he hecho fatal A ver A ver Hemos dicho Bomba Esperamos Bomba bomba No Bomba 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 No El problema es Que el impulso de la explosión Me tiene que llegar hasta arriba Antes lo he hecho medianamente bien Es lo que me está tocando los cojones Que antes lo he hecho medianamente bien Pero ahora no lo estoy consiguiendo A ver Claro Me he convertido en medio salto No He hecho esto Esto No No he hecho eso Ni de coña No Nada más se aguanto Ixi no Pero es buena idea esa Empezando poniendo una Pongo dos No 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 me está dando suficiente impulso Ahora no lo estoy calculando bien Porque Es complicado Es complicado Llegar a Hacer el rebote Perfecto Como así pongo dos bombas No Tengo que Timingarlo bien Ixi casi Pero esa es la idea No Eso tiene que ser más rápido Casi Pero va bien la cosa No Sé que hay un ritmo para ello ¿Sabes? Pero no estoy consiguiendo Encontrarlo No Demasiado tarde Ahí estamos Me ha costado un poquito Pero no lo he conseguido Todo esto para unos misiles ¿Sabes? O sea Claro es que El primer impulso Te tiene que levantar Para colocar la segunda bomba No Porque para cortar La tercera bomba Pero la segunda bomba Te tiene que llegar hasta la tercera Es un poco raro No te voy a decir yo que no Es un puzzle bastante sencillico Pero claro Si el juego no corre a los FPS Que tendría que correr Como es mi caso Por el tema de emulador Y tal Que mi Mierdaro no es tan potente Como para Como para Coger los FPS correctos O bueno O no he configurado Lo suficientemente bien El emulador Que probablemente sea Eso segundo Más que lo primero Aunque bueno Mierdaro también podría tener Una mejora Importante Uh Ah mira Esto conecta con la Con la sala amplia Bueno Con la sala Con el área amplia Del principio Del principio Del todo Claro Pero Entonces a lo mejor Es que tengo lo del Ascensor este Que no hemos Activado Tengo curiosidad Por ver a donde Cojones lleva Pero también es Bonito Que te dejen Explorar Las Las ruinas A tu Ritmo ¿Sabes? Obviamente El buce Pues es fácil Eso puede facilito Solo tienes que Tenerlo bien Timeado El tema De las bombas Tienes que Programar Las bombas Para que Exploten Ahora me cancelan En En Twitch Por decir Bombas Y Timear A ver A ver ¿Dónde Cojones lleva Esto? Acceso al norte De las cavernas Magmor Magmor Y ya no suponen un problema Las cavernas Porque cargo Tengo un precioso ascensor Ah Que me voy a decotar el techo Tú Vale Algo No No aparece Ah Los Sí 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 Vale No me he pegado No sé si va tan cerca La verdad Misiles Vamos No 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 Disparo por completo Uh No sé qué cosas Eso Uh Parece un bicho ¿No? Míralo Grisby Carroñero subvolcánico Los misiles pueden destruir su carapacho El carapacho del Grisby fue fundido por aire sobrecalentado Este escudo lo soporta todo menos el impacto de armas contundentes Su inteligencia se limita al instinto de remover los despojos en busca de carroña No es muy listo Pero a mí loco Míralo cómo va Míralo cómo va Hemos visto una puerta antes con este de misiles Vuelvo Sí Puntos de guardo Uuuh Qué bonita vida ¿No? Sí, sí Esto se me guardo Vale No pensaba que me diría algo más O sea Plan de Núcleos de Magma Fluyendo Al 64% Esto es muy de datos Aleatorios De no sé qué Por ciento Debo cargar sin mucho problema Con los misiles Peligro Ah, supongo que por el Magma Claro O sea Supongo que aunque tengo las temperaturas altas O sea Tengo lo del Vaya Sud Coño Imagino que Los pozos de lava Pues me siguen haciendo daño Verás No voy a O sea Ay Efectivamente Uuuh No sé qué Cojones Bueno Tenía que haberle Scaliado antes de Cargármelo Pero bueno Cosas que pasan No Nuevos bichos Supongo que Toda esta zona va a ser temática de fuego Como la otra ha sido más temática planta O bueno Agua, planta, veneno Ah, mira Magmor Serpiente escupefuego Que habita en la lava Los Magmors Prefieren las Zonas de calor Extremo Y son Susceptibles A los ataques Basados en el frío Cabecen del sentido de la vista Por lo que Por lo que Navegan Por las corrientes de lava Usando unos receptores A modo de Sonar Los Magmors Tienen el sentido Del olfato Muy desarrollado Lo que les permite Localizar los objetivos Con gran precisión Hostia Y pegan Cermendos Salientos de fuego Por lo que Veo A todo a poco No sé Qué es eso El análisis Indica la presencia De un punto de enganche Para el rayo de enganche Vale Vale O sea Probablemente me den El rayo de enganche Por aquí Eh Qué coño Es Pufo Organismo lleno de gas Inestable Se rompe El contacto Con cualquier cosa Los pufos llenan Sus cuerpos Del gas Letal Metaviprium Y flotan Vagando En busca de comida Al explotar El gas Se libera De forma violenta A pesar de no tener Un cuerpo De tener un cuerpo Frágil El pufo es Un cazador Incansable El gas Que expele Al morir Es a menudo También mortal Para la criatura Que le ha dado caza Me los voy a cargar A todos Efectivamente Cuidado Eso es Plataforme Otro 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 Lo dejó Sin cabeza Porque estaba Ah ya está Si le daña Lo suficiente Pierde la cabeza Literal Hago más, aparte del raño enganche. No. Uf, hago así. Eh... Muro de alesca, vale. O sea... Bombas morfosféricas. Siempre que salen alesca son morfosferas. Ah, vale. No, antes siempre que necesite la morfosfera me quede la morfosfera. También es importante. Supongo, efectivamente. Uh, más bichos estos volados. Vale, algo más. Que tendría que tener en cuenta. Uf. Ah, vale. Es una recalada de misiles normal y correcta. Salta. ¿Salta? Vale. Eh... No quiero probar si esto me hace daño. Porque me imagino que me hace daño. Claro, eso. ¿Vamos? No. Puerta. Puerta. Uh. Eh... T-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Triclops. Que tendría la coraza resistente con unas poderosas mandíbulas. El Triclops es un cazador-recolector. Recoge pequeños... Recoge pequeñas criaturas y pequeños trozos de alimento que esconde para luego devorarlos. usa su fuerte mandíbula tripartita para mover tierra y rocas y ella es muy difícil de soltarse una vez atrapado por ella importante detalle más bichos de estos quería ver la cosa hasta que escupe fuego me acuerdo que tengo que meterme en morfosfera para rodear el muro de fuego ah, no, vale, directamente te coge y te echa a tomar por culo vale o sea, se me da tantas cosas de pasarlo a la primera o tendrás que volver a repetirlo todas las veces que haga falta hasta que aprendas menos que el calor no me hace daño no sé qué era eso ah, veo otro puffo por ahí otro puffo puffos, puffos, puffos supongo que esos son más puffos pero ahora sí se lo son está todo lleno de puffos me cago en dios a ver dónde te estás metiendo Samus que está todo lleno de puffos cuidado con tu dinero cuidado con tus créditos espaciales ah, también hay una rejilla que supongo que será para conseguir alguna mejora de misiles o mejora de energía probablemente o alguna mejora en general no sé si ha sido cosa mía o se ha hundido la plataforma en la que estaba quizás sea cosa mía pero me suena que se ha hundido quizás sí que es cosa mía pero me ha dado la impresión de que esta plataforma sea un día puffos, puffos, puffos puffos, puffos va mejor con el modo visor o sea, con el visor de escario que con el visor de combate eso es curioso no sé qué es eso pero ah, torretas bueno, las de llamas supongo, ¿no? torretas de defensa usa los misiles para romper la carcasa no, sí ya pero ah, disparo a misiles ya está ah, vale o sea primero les disparo con los misiles y luego les ¿no? sé los puffos no sé si les voy a dar la verdad puede que no ah, sí era un puffo ok joder con los puffos me cago en Dios están por todas partes no sé hacia dónde lleva esto pero habitación marco de bendecío bendecío no sé por qué el visor de escaneo va más rápido que el visor de combate o sea es muy raro porque aquí no tiene ningún corte ni nada ¿sabes? o sea puedo hacer lo que me salga los cojones literal y el visor de combate es como cuidado ¿sabes? un poco raro la verdad tendría que revisarlo porque a lo mejor cosa del rock o sí que es cosa del rock me sorprendería mucho claro es cuestión de no ser atrapados por esas cosas es cuestión de que no te pille mientras estás con la morfosfera comprensible tenga un buen día no sé dónde cojo ese tremendo ¿no? imagina que sí ¿qué es? ¿el bicho esto? ok ah vale que tengo que cargarme las cajas hostia pensaba que esto era imposible aparentemente no vale cuidado pensaba que no te podías salir de la de la esta está claro que sí que te puedes caer a la lava perdón que soy estúpido hay que ser estúpido confía demasiado en el juego confía demasiado en el juego es que ah habrá un puesto pues típica pared invisible o lo que sea oh que se es vale y ahora para abajo seguro a la a la puta a la a la chale vale gracias joder con los bichos estos horas. Vale, o sea, tengo que volver a hacer la mierda hasta de... Ok. A ver, cuidado. No, no, hijo de puta. Ahí. Ahí. Si algo que... Gracias. Qué hijo de puta. Me ha pillado justo cuando es... Qué mamonazo. Me pilló. Me hizo la pillada. Tremenda padre, la pillada. Vale. Eh... En principio por aquí, pero claro. Ah, vale, que está todo... ¡Llamas y baila! Hostia. Pegaré el tremendo pepedazo. Au. Vale. En morfosfera y en visor de escaneo va un poquito mejor que de costumbre. Vale, aquí sí que hay railes. Ok. Aquí no hay railes. Cuidado. Dice mientras procede a casi caerse de nuevo. Uh, aquí hay otro ascensor. Oeste de la superficie de Talon. Oeste de la superficie de Talon. Oeste de superficie. Oh, vale. Necesito a la cronosfera. ¿Verdad? Verdad. Vale. Eh... Voy a su... No sé qué coño es esto. No sé si me deja la escala. No. Vale. Quizás esto me lleva otra vez a la zona de arriba. A la zona donde está la nave o así. O cerca de ella. Es una buena pregunta. Todavía necesito el rayo de enganche. La verdad. Me imagino... Que... Estará por la zona de Magmor. El rayo de enganche. Vale. Aquí es una zona donde hemos estado antes. Creo. Sí, 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 sí. Oste de las cavernas. Ah, va. Vale. Está agribado. Sí, 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 sí. Ok. Ahora. No. Eh... No. Tiene pinta de que por aquí no he estado. Todavía. Oh. Me coño he llamado. Ah. Joder. ¿No me voy a cargar uno de estos? Sí. Supongo que ha aparecido por aquí y me lo he comido con patatas. Por no estar atento. No sé. Uh, me coño es eso. Eh... Anasis indica la existencia de formas de vida en incubación bajo la superficie. ¿Hay una forma de lidiar con ellos? Ah. Ah, sí. Vale. ¡Ah! Son escarabajos de estos. Joder, vale Me imaginaba que sería otra cosa, ¿sabes? Habitación grande Llevamos un rato sin guardar Me imaginaba un boss que me mataría Y diría, ah, qué putada, amigo Haber estudiado Eh, vale Veo 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 zona por la que he subido Así que Ah, parecía un cadáver de algo ¿Ves? Hay momentos en los que va bien En el modo combate, pero Bueno, el visor de combate, mejor dicho Y hay momentos en los que Dice, me cago encima Y se caga encima Uh, agüita Eh, vale Vale, necesito rayo enganche Ok Ah, no es uno de estos What Is that Ah, esas son las plantas Estas que escupen Sí Las plantas que escupen Muérete 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 No se va a morir Ahora sí se va a morir Puta madre Eh, vale No puedo ir por ahí Así que nada Eso es lo de misiles Oh, oh Esto sí que me suena Vale, esta es la zona del principio Escúpeme Eso es Gracias Sí, escúpeme Así Así es como me gusta Vale, esta es la zona del principio de Talon ¿Verdad? Zona de guardado Ascensor Sí Esta de hecho es la zona de la ¿Nave? Sí, ¿no? Puede ser que sí Sí, ahí está la nave Con las diferentes entradas Que lo dejamos un poco a medias de explorar O sea, solamente porque no teníamos suficiente Cosa para explorar Suposamente es Eh Eh, pero tendría que caerme hasta abajo del todo Pero no ha habido forma Me cargo de dos bichos Vale, sí, había dos bichos de esos por ahí Ok Sabiendo donde lleva Vamos a bajar a Magalor A ver si es por aquí A ver si es por Magalor Entiendo que sí Porque me han dado el taje Elemental El Variasuit Básicamente Y normalmente siempre que te dan eso Te dará a entender que tienes que ir a un sitio Que va a hacer calor En este caso Magalor Magalor Eh, vale Hemos dicho que por ahí nada Porque necesito la aracnoesfera Así que Voy a imaginarme que es por aquí Con todo el tema de los raíles y tal Aunque A lo mejor podemos volver a la zona de La nave Donde nos estrellamos Opa Vaya, me voy a comer Sí, efectivamente Por comerme el puto lanzallamas Me he comido nada también De paso El Bueno, claro A lo mejor sí que es Por la zona de No lo sé Es que claro Necesito el rayo enganche Pero me dijeron que el rayo enganche Me lo dan aquí O sea, en esta zona de Fuego y muerte Y ahora tengo un culo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay Ay, 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 ay Ay Vale Un poco de vida Nunca viene mal Sobre todo si soy tonto Lo soy Confirmamos Confirmamos que Gonzalo es Tontísimo Sí Lo es No había ningún tipo de duda al respecto Ay, mierda Las torretas Me acabo de acordar De que había torretas Justo cuando me han empezado a disparar Me he acordado De hecho Ah, tu puta Vale, vale Vale Ay, 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 ay Siempre tengo que esperar a que se disipe ¿Sabes? El puto gas nocivo de los cojones Por aquí ¿Con qué conecta esto? Es que creo que ya hemos estado por aquí Pero claro Como se me da muy mal el espacio Tridimensional Ah, sí Aquí ya hemos estado Coño Claro que sí Porque el mapa me parecía como que no lo habíamos explorado No entiendo No entiendo muy bien qué coño ha pasado Pero algo ha ocurrido Ok, no pasa nada El juego me ha mini trolleado Ha dicho Ah ¿Has estado aquí? Sí, ¿no? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Tú lo sabes? Yo no lo sé Básicamente Un poco ha sido el plan Vamos a trollearle ¿Qué te parece? Ya Gracias Vale A ver Cárgate de los putos Bolas explosivas de gas nocivo Por favor Gracias Vale Entonces Ah, sí Bichos que explotan Vale Ok ¿Qué tenemos Aparte de bichos que explotan Y soltan gas nocivo? No sé Ya sabemos Qué es lo que es Uh Hostia Más tarotas ¿Qué más? Fuera de alcance Vale Tengo una pasadela Así que no me voy a arreglar mucho Suena algo por ahí No sé qué es Pero suena algo Los ovolos están filtrando energía Del embase de magma Como está planeado La fuente de energía geotérmica Es prometedora Recomienden de inmediato Al mando de energía Que desactive La dinamo central Y que active La energía geotérmica Al momento Vale Esa es energía geotérmica Puta madre El regeneramiento de la energía geotérmica a esta estación fue finalizado El flujo inestable del magma es preocupante Retiren la torre de la rejilla geotérmica Si las fluctuaciones exceden los niveles de seguridad Las fluctuaciones cristalinas de la zona poseen bajos residuos de fazón De fazón o feizón Tienen un valor muy alto para los monjes de Gronheim Se recomienda el procesamiento del cristal para este mercado Una vez cesen las operaciones con el fazón Informen de la existencia de actividad predadora en el magma a seguridad de inmediato Se plantea, nos están comiendo el culo Por favor, ayuda Uh, los cristales menos Eh, vale Esto tiene que ver que va a conectar con la zona de... Ah, vale Pensaba que se iba a romper y yo Me cago en su puta madre Oh, otro astensor Norte Fendrana Eso es no Vale, a lo mejor no me dan aquí el... El rayo enganche Fendrana Uh, vaya Esto tiene que estar hielo Magmors, SS Vale 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 Zona de Yellow, Fendrana. La forma que tenemos el traje climático. Esta forma falta en el aire gracias a un sistema de propulsión de grasa situado en el subarque inferior. Especie Cristalito, carroñado territorial de las zonas polares. La coraza del cristalito refleja el rayo de tu arma y solo puede ser destruida por un ataque potente. Durante la etapa larvaria, cuelgan de las cuevas heladas. La humedad recorre su cuerpo formando una coraza de hielo que el cristalito conserva para el resto de su vida. Osea, son estalag...titas. Si, estalag...titas. Cortita, parece muy alegría. El escámen dedica a la presencia de un dispositivo oculto tras la figura. Vaya, que sorpresa. Vale, hielo, hielo, hielo. Otro bicho de estos. Oh. Flicker bato. El carroñero es dotado de un camuflaje óptico que lo hace invisible al ojo desnudo. Los flickers son criaturas engañosas. La única forma de visualizarlas correctamente es con la imagen de rayos X. Vuelan sin cesar a la caza de insectos y otras pesas de pequeño tamaño que flotan en las corrientes de aire. Los flickerbats tienden a volar en círculos y se sirven de un primitivo sonar para orientarse. Ok. Tenemos zona para investigar. O sea, tengo la zona de hielo, sí, pero claro. No sé muy bien todavía por dónde tengo que subir. Me imagino que esto necesito algo, ¿verdad? Con calor extremo ya. No, no tengo calor extremo ahora mismo. De hecho, tengo lo contrario a calor extremo. Ah, claro. Sí, misiles, ok. Tiene sentido. Tiene sentido. Ey, punto de acuerdo. ¿Algo? Sí, algo. El personal nuevo debe presentarse en las instalaciones de investigación al sur. Aquellos que no lo hagan serán penalizados con una reducción del 30% de su relación, así como con trabajos externos. El templo del oeste está cerrado fase 2. El acceso totalmente restringido a todo el personal. Todos los proyectos han sido pospuestos a todo el personal de balística. Preséntense en el laboratorio de investigación Hydra. Plan de contención 3A en ejecución hasta el próximo aviso. Y ya está. Y un punto de acuerdo. Todavía no he encontrado el rayo en gancho. Me imagino que por aquí estará el rayo de frío. La agnosfera, quizás. O sea, hay cosas que todavía no he investigado. Obviamente, esas. Hora y veinte, vale. Vamos a seguir un poquito. A ver. A ver qué podemos hacer, básicamente. No. O sea, si esto flota, ok. Pero... No. Por aquí hay una de esta. Sí. Vale. La puerta situada más arriba ha sido abierta. No. 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 arriba ha sido de abierta. Supongo que puedo pasar a través de morfosfera, pero solo me sirve para escanear eso y ya está, vale. Epa. Coño, a ver. Gracias. Vale, ¿cómo llego yo a este diario? Supongo que hay una forma de subir que no estoy viendo. Sí, la hay. Ah, no. Se ha quedado. Pillao. Cagamos. Menos mal que he guardado. Menos mal que he guardado. Cagamos, gente. Cagamos. A ver, 9 y media pasadas. 9 y media pasadas. Llevamos ya hora y media, bueno, vamos a hacer hora y media de directo. Podemos dejarlo por aquí, sabiendo que hemos guardado. Es lo malo de no tener bien configurado el emulador, que a veces pasa esto, sabes de que a Windows se le va la flapa y dice, ah, pues dejo de funcionar. ¿Qué te parece yo? Gracioso. Gracioso porque es verdad. Gracioso porque es verdad. A ver. Vale, vamos a ver si esto responde. No parece. Las mismas tareas no me van a servir, verdad que no, no me van a servir. Tendré que bloquear esto brevemente. Vale, a ver. A veces Windows falla cuando estoy con el retroarc. Eso es curioso como mínimo. Vale, tengo que volver a cambiar lo de la emulación. Favoritos. Metece en Trilogy. Iniciar. A ver. Menú. Opciones. Se ha cambiado la tasa de alimitas. ¿Qué pasa? ¿Qué? Sí. ¿Me toco? ¿Me toco? Sí, por favor. Un poco de intimidad. Es el pedo más largo de la historia de Twitch. Quiero decir, es la puerta, es la puerta. Pues no sé por qué se ha cambiado directamente otra vez a Unlimited. Voy a ver si hay algún video tutorial, entiendo que sí, de la mejor configuración para emulador de Wii. Lo voy a configurar ahora, es para dejarlo ya para la próxima y de mientras hacemos un poco de charlando. Esto, Windows. Google. Lo estoy buscando específicamente para métodos de trilogy, a ver si existe algo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. Antisoptic Filter no sé qué es. Antisoptic Filter no sé qué es. Antisoptic Filter no sé qué es. Antisoptic Anisotropic 2. Ah, no, perdón. Antisoptic Filter no sé qué es. Antisoptic Filter no sé qué es. Sí, pa pa pa. Sí, sí, sí. Esto está bien. Esto está bien. Esto está bien. ¿Forced Textful Filter? No, 24 colores. Ya. Pero esa configuración no existe aquí, creo. Emulato. Metrocorps. BAM, 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 BAM. Control-Setup. Uh, esto no es. Eeeehhh. Compile... vale, osea tengo que activar... Compile shaders before starting, vale. Wait for shaders before starting, ok, esto está bien. Shader, Compilation Mode, Sync... Sync... vale... White Skin Hack, eso nada... Anti-analyzing nada... vale, 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 vale... En principio debería ir bien... Voy a reiniciarlo... Vamos a ver si se carga bien... Commands... Menú... Opciones... Se mantiene todo lo que le he puesto... Sí, se mantiene todo lo que le he puesto... Cojo nudo... A ver... Perdón, va a sonar el... Juego de fondo... Bueno, no, lo puedo mutear de hecho... Espérate... Lo voy a mutear... Lo voy a escuchar solo yo, quiero decir... Vale... Para evitar los problemas... Vale... Esto es un juego que se usa en el Nunchuck... SS... Vale... Jugador... Toruru... Vale... A lo mejor cambiando de eso ya se carga... Fácil... Y... No hay ningún tipo de pega... Y no hay ningún tipo de problema... Lo dudo... Pero... A lo mejor suena a la flauta... Y tenemos suerte... Fendara... vale... Se carga bien en principio... Porque estoy atado que con el visor de escaneo... Se carga mucho más rápido que con... El visor de combate... ¿Sabes? Cosa que es... Alto-rana... Vale... Voy a... Ir a la zona... Grande... Hostia... Ahora va... Ahora va como un tiro, eh... Literal... Voy a probar con... Espera... Voy a probar con pantalla completa... A lo mejor hemos solucionado el problema... Y todo... O sea... Eh... Te, te, te... No... Necesito esto... Ajustes... Video... Pantalla completa... Iniciar pantalla completa... Si... A lo mejor solo es eso, ¿no? Lo de Compile Siders... Como sea eso... Me... Me... ¿Sabes? A ver... Eh... Ve... Vale... Sigue yendo bien... Hostia... Me hago un tiro ahora, eh... Voy a hacer la transición para que lo veáis... ¿Vale? Transicionamos... O sea... Mira esto... O sea... Sigue yendo... Un poquito para allá... Pero... Hostia... La diferencia es abismal, eh... Yo diría de hecho que no vamos a tener ningún problema con... Con los FPS... Quizás sí... Vale... Ahí sí... Ahí ha bajado un poquito... Pero... Por lo general... Va como un tiro... Va como un tiro... No sé si en las partes de agua... Profunda... Sí... También... Bueno... El... Se ve... Los ojos de Samus... El disparo cargado... Bajo el agua todavía, tal... Pero... Ha mejorado bastante, eh... O sea... Sigue teniendo... Un par de problemas y tal... Sabes... Que a veces se queda pensando demasiado tiempo... Pero... En general... O sea... Mira... ¿Sabes? Compara esto con... Antes... Antes y después, ¿no? Estoy un poco en plan... Mirando que esté todo bien cargado y tal... Oye... Pues hemos conseguido... Arreglarlo... Para la próxima... ¿Sabes? Para el próximo directo... Ya tenemos... Medianamente bien... Puesto el... El emulador... Sí... O sea... Yo diría que sí... Quizás habrá que cambiar un par de cosas más... ¿Sabes? Para... Para hacerlo todo... Todo perfecto... Perfecto... Pero es eso... Lo de... Literalmente... Esto... ¿Sabes? ¿Qué dice aquí? En... En... Otra vez... En inglés... Por favor... Cerebro... Piensa... Compile... The shaders... Before starting... To avoid... Eh... Que es básicamente... Dice... Eh... 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 Desde la versión... 5.0... 5.0... Dolphin... Eh... Tch... 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 Caches... 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 Tch... ¿Tch... Delf... Tch... Pew... Tch... Tch... General... Tch... 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 en diferentes configuraciones gráficas, básicamente plataformas, hardware, configuración de hardware, perdón, y versiones de Dolphin, siempre y cuando los cambios no se hagan a la línea de los shaders actuales de Dolphin. Estos shaders se compilan en el trasfondo, en la parte de atrás, detrás de las cámaras, detrás del telón, por así decirlo, cuando el juego empieza, que puede causar algún tipo de parpadeo durante un corto periodo de tiempo. Habilitar la compilación de shaders antes de empezar, puede prevenir esto, básicamente. Aquí hay una de texturas. Son un poco de texturas. Está utilizado para versión PAL, NTS, por... Curioso. No sé si se servirá para... Para... Para retroargo, vamos. Estoy mirando, ¿eh? Es por media curiosidad, porque a lo mejor le puedo aplicar el pack de texturas este, de HD, que no sé qué... DDS... Es que no sé si tengo que meter estas texturas en alguna cosa extraña, ¿sabes? Porque lo que son... PNGs y DDSs. Supongo que en retroargo... Si voy a games o algo así, ¿eh? Logs, overlays, plataformas, playlists, saves, recorders, shaders... A lo mejor en shaders... No sé muy bien dónde podría estar la verdad. ¿Assets? No. Layouts, logs, overlays, platforms, saves, screenshot, shaders, states, systems... No especifica dónde hay que cogerlo, ¿sabes? O sea, dónde hay que poner el... El paquete de texturas... Eh... T-t-t-t-t-t-t-t-t... A lo mejor simplemente... Descargándolas... Hay un zip Básicamente Sí, son zips Extras, readme Hay un readme No puedo No, no puedo Bueno, hay un leme Así que a lo mejor le explica ahí dónde hay que meter Los Qué hay que hacer exactamente con ese pack de texturas En HD Pero hemos conseguido Hemos conseguido mejorar un poco La emulación Me imagino que se mantendrá La configuración que le hemos hecho Voy a revisarlo Porque no me gustaría Empezar el directo la semana que viene O así Y cobrarme una tremenda Polla A ver Menú Opción No, qué tal Opciones Wait before starting Sí, vale Eso está bien Esto se guarda la configuración Ok También hablan de De cambiar Anisotropy Anisotropy A 16 Pero no sé si Bueno, puedo probar Puedo probar A ponerlo a 16 En principio Con A1 O sea 1x Debería funcionar bien Y por tema de ¿Cómo se llama esto? Me he salido la palabra No me he salido la palabra Supuestamente Supuestamente Por tema de performance O sea Por tema de De facilidad De correr el juego Debería ponerse A 1 Pero a lo mejor Poniéndolo a 16 Fluye todavía mejor No lo sé También dependería De cuánta CPU Me consume Y todo el rollo Vamos a probar Si funciona Mejor Cojonudo Ya tenemos la configuración Hecha Si no funciona Lo pongo a 1 Y ya corro O sea No me voy aquí A comer la cabeza En principio A1 Funciona Lo único que tiene que Cargar los aires Antes de empezar Es la única configuración Así Cambiada Que tal Vale En principio Fluye bastante bien Vamos a poner Dentro del agua No hay problemas Hasta donde yo veo Bueno Por performance O sea Por tema de Mantener el juego Y tal Especifica Que ponerlo A 1% O a 1x Por así decirlo Es mejor Para el performance Pero en este caso Va bastante Fluidito O sea Va incluso Mejor que antes ¿Puede ser? Sí Sí, sí Bastante mejor Vale O sea Le hemos cambiado La Antisotropic ¿Cómo coño se llama esto? Anisotropy Perdón Anisotropy Le hemos puesto de 16 Anisotropy Sea lo que sea Y parece que está yendo Bastante mejor Parece que está yendo Bastante mejor Reanudar Hostia Sí, sí, sí El mapa ya no da Ningún problema O sea Para usar el juego Para ver el mapa Ya no da ningún problema Supongo que Entre lo de Cargar los shaders Antes de empezar Y poner el Anisotropy A 16 Ha mejorado bastante La experiencia De Joder Esto ya es otra cosa O sea Eso ya es otra cosa Esto ya está Ya lo tenemos hecho Para la próxima vez O sea Todo este tema De que el juego No carga O de Hay todavía Como esto Bajones ¿Sabes? Cuando está Sobrecargado de cosas En plan Disparas muchas veces O Es que debería probar En una zona Con muchos enemigos Pero claro Voy a cambiar de zona O sea Porque solo estoy En la zona de hielo Ahora mismo O sea Después del punto de guardado Quiero decir Uy No Esto va Bastante Bastante Mejor Bastante Bastante Mejor Moverse Por las Por los pasillos Es una gozada Voy a Magolor Magolor A las ruinas Básicamente Porque hay Varios efectos De fuego Y cosas así A ver si Pierde Fotogramas Magolor No Magmor Perdón Si no pierde Fotogramas Estamos Gucci O sea Uff Uff Me está Me está dando No No me está dando Bajones de FPS Me está dando Tremenda Tremendas Tremendas ganas De hacerme una paja O sea Es Un cambio Magistral O sea Así es como Se debería estar jugando La emulación Debería ser Todo lo fluido Que estoy teniendo Ya ahora mismo El puto control Uff Es una cosa Terrible Es una cosa Terrible O sea Ya está Ya está Hemos conseguido La configuración Perfecta Para 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 el método De Spam Trilogy O sea Porque dice Lo de Anisotropic Ponerlo a uno Por tema de Performance Por Funcionalidad Supongo Que sería la traducción Más correcta Más o menos Pero No No Por la 16 O sea Por la 16 Literalmente Hemos cambiado dos cosas Que ha sido Lo de Wait for shaders Before sighting O sea Esperar a las shaders Antes de Empezar Y poner El Anisotropy A 16x Y Va como un tiro Ya está O sea Arreglado Arreglado Para el próximo directo Ya está todo Fantástico Podría haber hecho Pruebas Antes de Sabes De hacer el directo De hoy Por ejemplo Pero No soy tan listo Soy listo Pero no tanto No Pero ya está Arreglado Éxito Solo Hemos tardado Tres directos Cuatro Tres directos En arreglarlos Antes Para el cuarto Ya está Para el cuarto Ya está Como un tiro Pero como un puto Como un putísimo tiro O sea De esto de que dices Me lo meto por el culo Pues eso O sea Quizás tarda un poquito Más en cargar Al inicio De esto de Sabes Cuando apareces En la En la Cápsula de guardado Quizás tarda un poquito Más en cargar Porque está Un poco más En pantalla negra Y tal Pero No se nota Apenas A menos Que yo vea Empieza normal Se para un poquito Pero prosigue Y a partir de ahí O sea Me haría un pajote Básicamente Me haría un pajote Esa es la idea Esa es la idea Con la que quiero Que os quedéis Para el próximo directo Ya está todo Funcional Ya está O sea No No Hay algún problema De Si me meto en el agua Mientras esquivo Se me ralentiza un poco Pero es Muy 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 puntual Esa Esa Realentización Realentización El mapa Se mueve como un tiro No estoy oyendo El ruido de fondo Del audio Que estaba comentando Como un puto tiro Ya está Arreglado Pero arregladísimo Lo que hace Una búsqueda En Google Google Explícame Como configuro Bien El emulador De Wii Por favor Aquí tienes Mi niño La configuración Exacta De lo que tienes que hacer Vale Gracias Muy amable Por su parte Tenga un buen día Vamos a hacer Raze Vamos a hacer Raze Me voy a cenar Nos vamos a hacer Raze Y nos vamos a cenar Mañana es viernes Miraré lo del pack De texturas en HD No creo que sea necesario Exactamente No creo que sea necesario Necesario per se Pero Oye Si mejora un poquito Más la calidad Del directo Bienvenidos Vamos a hacer Raze Me voy a quedar Con la página Esta Que habla del Que habla del Pack en HD Por si Me da Por descargarlo Y tal Pero en principio Eso Mañana No sé si Aterra directo O no Puede que haga Un pequeño directo De Marvel Snap Y así Pero no lo sé Y poco más Me voy a cerrar Hago la Raze Y me piro Chaito Y ese tipo de cosas Que se dicen por aquí Es la segunda vez Que se me cierra El RetroArk ¿Sabes? Bueno Que dice Windows ha dejado De funcionar Y se va a tomar Por culo Pero bueno Ya Ya lo hago Acabaré arreglándolo Como siempre Acabaré arreglándolo Eventualmente Pero bueno Espero que os haya gustado El directo Si lo habéis entendido Espero que os haya gustado Igual igual Hago la Raze Y me piro Que se suele decir Chaito Chaito